Hola, hoy quiero hablaros de la energía de escorpio, del signo de escorpio. Esto puede valer para cualquier persona que tenga mucha energía de escorpio, ya sea sol, ascendente, también luna, muchos planetas en escorpio o en casa 8, y tiene que ver con una dinámica de dolor, de lo emocional y el por qué las personas con mucha energía de escorpio nos vamos, porque yo tengo, soy ascendente escorpio y tengo Plutón luna, y Plutón muy aspectado también tendemos a irnos fácilmente a la mente, a lo racional e incluso convertirnos poderosos en lo racional, en vez de conectar realmente para con, o sea nos desconectamos mucho de las emociones. Entonces quiero explicar por qué es esto, por qué esa aparente desconexión de lo emocional, es aparente porque en realidad es todo lo contrario, pero quiero explicar más profundamente esta dinámica para que se entienda mejor. Por cierto, esto también vale para las personas que tienen Lilith en escorpio, en casa 8 o aspectado Plutón, ¿vale? Entonces cualquier persona con mucha energía de escorpio. Es un signo intenso, es un signo fascinante y es un signo que este año 2020 está, tiene que sufrir una transformación en su forma de pensar y en su forma de abrirse a las personas y al mundo. Porque si no, con lo que hay ahora activo de la codependencia que se está poniendo muy en evidencia y con, arquetípicamente para escorpio, el tránsito Plutón-Saturno está ocurriendo en su casa 3, que tiene que ver con los pensamientos, la mente y la relación de tú a tú con los demás, o sea, esa relación más directa de intercambio. Si es muy importante para escorpio, cualquier persona con este signo fuerte, haga este trabajo o pueda ver de qué manera está desconectándose de sus emociones, cómo eso le está cerrando el corazón, cómo a su vez está sintiendo mucho dolor, tristeza, se está hundiendo o se está cerrando puertas siguiendo esta dinámica antigua de esta energía escorpiónica. Entonces la dinámica antigua de escorpio es el manipulador, el paranoico, el espía, el que lo intelectualiza todo y se aleja a todo el mundo. O sea, un escorpio escorpio anclado en el dolor del pasado es una persona que se cierra tanto a los demás por protección, pero explicaré más a fondo cómo funciona esto, que aunque no lo sepa genera una energía muy repulsiva para los demás. Los demás perciben esa energía escorpiónica como es como una sensación de asco, rechazo, de no sé por dónde coger a esta persona. O sea, escorpio para defenderse sin saberlo repele a los demás. Cuando el talento de escorpio, o sea, cuando se integra esta energía, se comprende y se integra y se metaboliza y digiere bien, esta energía es casi igual a Leo. O sea, es brillante, es magnética, es carismática. Estos días he tenido un par de casos de adolescentes con mucha energía de escorpio y estábamos hablando de esto con mi amiga Celia y ahí es como que realmente he visto esta dinámica que yo también he sufrido toda mi vida, porque tengo ese ascendente escorpio y Plutón Luna y un Plutón muy conectado en mi carta. Y entonces quiero intentar describirlo. Entonces, acompáñame en esto porque es un viaje hacia el interior, hacia mi interior. Voy a intentar transmitir esta intensidad y darle sentido para que si este es tu caso, espero que te pueda ayudar. Entonces, escorpio es un signo que yo asocio a las memorias celulares. Un escorpio son las memorias celulares, por eso no se entiende, por eso son tan intensos y tan profundos, porque lo que está sintiendo un escorpio no es suyo, es del pasado, es de los ancestros. El escorpio está directamente conectado con todas las historias traumáticas, desgarradoras de dolor que ha habido en el pasado. Por ejemplo, ayer mismo tuve a un chaval de 16 años en consulta y él estaba, o sea, tiene explosiones de lo que yo llamo el hijoputa interior. Ese hijoputa interior puede ser muy agresivo exteriormente, o sea, entonces puedes tener un joven, un niño o una persona adulta que puede ser muy normal, muy normal y de repente comportarse como un energómeno y muy feo, muy agresivo, muy muy hiriente, muy atacante, o sea, vemos que es como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, ¿vale? Entonces a este chaval le pasaba eso y como consecuencia de ello y consecuencia de esta energía que se acumula y que hace que rechace a los demás, estaba quedándose solo, ¿no? Y en él lo que estaba viviendo es que todo el mundo le traiciona, todo el mundo le rechaza, nadie le entiende, se siente deprimido, encerrado, nada le va bien, le cierran las puertas a todos los sitios, entonces se sentía aislado, encerrado sobre todo, ¿no? Y traicionado. Bueno, entonces indagué a través de la madre, digo, a ver, ¿qué historias hay en el pasado relativas, en muchas ocasiones es a la guerra civil? En este caso yo ya veía que era lo más probable, ¿no? Por el tipo de actitud, de dolor que sentía este chaval, ¿no? Y el tipo de agresividad correspondía mucho a esa parte, a esa época, ¿no? A principios del siglo pasado. Entonces la madre me dice que la bisabuela, el bisabuelo del chico, había estado en la cárcel dos veces en la guerra civil, injustamente, pues como son las guerras civiles, injustamente acusado, traicionado por personas conocidas, que a causa de esas personas su vida ya no era igual y se tuvo que separar de su mujer, de su familia, y casi lo matan. ¿Vale? Cuando el chaval escucha esto, o sea, toda la carga hace... De repente tenía sentido toda la intensidad de lo que estaba sintiendo, ¿no? A eso le remití a un libro que me encanta de Mark Walling, lo tengo aquí, que se llama Este dolor no es mío, ¿vale? Este libro me gusta porque habla de las memorias celulares, yo también hablo mucho de las memorias celulares, hay una sección en mi página web, en herramientas, y estoy escribiendo más profundamente sobre ello en mi próximo libro, la segunda parte de Vivir del Ser, la dinámica del cambio. Entonces, este hombre, la primera parte, argumenta científicamente el porqué de las memorias celulares y da un montón de ejemplos, eso me encanta. Y luego tiene otra, una estrategia diferente a la mía para abordarla, espero que también me parece muy muy interesante. Entonces, os aconsejo leer este libro si os sentís identificados con esto que estoy diciendo y si tenéis mucha energía de Scorpio en vuestra carta. Bien, entonces, otro ejemplo es otro niño que conozco, era más joven cuando sucedió esto, quizá 8 o 9 años, él es Scorpio, también tiene Lilith en la casa 8, al igual que este chaval que era ascendente Scorpio, Lilith en casa 8, que os comentaba antes. Y él me acuerdo que, bueno, me ha contado infinidad de historias hemos vivido porque tiene brotes de violencia, de agresividad, ¿no? Este chaval también tiene un bisabuelo que era muy violento, muy agresivo, por los dos, y un tatarabuelo también muy violento, ¿no? Por el otro lado, por el lado paterno y por el lado materno, perdón, el lado materno las dos ramas tiene. Y este chaval me acuerdo un día, me di cuenta de un sueño que le estaba aterrorizando, que él soñaba que aparecía una bruja volando muy bajo y perseguía a toda su familia corriendo por la calle y la bruja los quería matar, ¿no? Enseguida me di cuenta de que iba la memoria celular. Y yo lo que veía era un bombardeo en la guerra civil. Entonces se lo expliqué e igualmente, o sea, cuando conectas con la verdad de la memoria celular, toda la carga de lo que sientes, que es tan intenso, hace... y desaparece, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo he contado muchas veces, mi madre y mi abuela vivieron muchas guerras, son polacos, y mi abuela, bueno, sufrió de todo en la revolución bolchevique, la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, perdió a su casa, su marido, su hijo, todo lo que tenían, fueron deportados a Siberia. Yo creo que cuando era más pequeña, quizá en la revolución, seguramente en la revolución bolchevique, donde vio a los soldados descuartizar a los profesores y violar a las niñas, y creo que a ella también. Y yo toda mi vida he tenido muchos de las memorias celulares de los traumas que ella vivió. Yo llegué a conocerla, sufría estrés postraumático, pero en aquella época no se diagnosticaba, entonces era como todo terror dentro, ¿no? Y por supuesto, las historias nunca se cuentan, estas historias terroríficas nunca se cuentan, y si se cuentan algo es muy poquito. Pues yo de pequeña tenía pesadillas, y no tan pequeña, hasta hace muy poco, pesadillas en las que me perseguían soldados, y yo corría y subía unas escaleras, encontraba un armario, me metía adentro y me tapaba con la ropa y con los zapatos. Y de repente un soldado abría la puerta, y yo aguantaba la respiración para que no me viese. Y siempre se acababa ahí el sueño. Nunca he sabido qué es lo que continuaba a esa escena, ¿no? Uno se lo puede imaginar. Entonces, quiero que entendáis que el pasado de generaciones atrás, hay personas, que son esas personas que tienen una carga de escorpio muy fuerte en la carta, que están directamente en contacto con ello, ¿vale? Pero vivimos en una sociedad, afortunadamente está cambiando esto, pero el patriarcado se ha caracterizado en negar lo emocional. Entonces, bastante grave es negar lo emocional presente, pero negar lo emocional pasado, como es más complejo entenderlo, se niega más. Entonces, a la gente le cuesta entender que hayan seres humanos que tengamos, que estemos sintiendo en nuestro cuerpo todos los horrores de los traumas del pasado. Y necesitamos poder comunicar esa intensidad y ese dolor a las demás personas. Necesitamos poder soltar y liberar eso. Pero debido a que esto es tan complejo, tan intenso, tan difícil y que la conciencia común humana no lo entiende, te quedas con eso dentro y no lo puedes sacar de ninguna manera. Entonces, tener esta carga de trauma y de dolor dentro, que para ti es algo intenso y real, aunque no sepas ponerle palabras y escape a tu conciencia. Y no poder de ninguna manera llegar al exterior es tremendamente abrumador y doloroso. Entonces, ¿qué escapatorias hay? Deprimirse, convertirse en terapeuta, es decir, salirte de ti y ocuparte del dolor de los demás, que por supuesto entiendes perfectamente porque es el que resuena contigo, pero eso no sana, convertirse en terapeuta. Es como cosa intermedia para poder ver fuera el dolor que hay en ti, ser terapeuta es muy útil, porque cada vez que sanas a alguien o crees que estás sanando a alguien, en el fondo te estás sanando a ti, porque es más fácil ver en el otro el dolor que te habita. O una extrema intelectualización y cinismo, véase por ejemplo Vladimir Putin. Putin tiene ascendente Scorpio y tiene Lilith en conjunción Plutón en el medio cielo. Entonces, esa frialdad viene de ese terror interno que le habita. Entonces, lo que quiero explicaros ahora es cómo funciona una persona con estas memorias celulares, cómo va intentando gestionar su dolor, qué estrategias adquiere a la hora de relacionarse, cómo fallan esas estrategias y qué consecuencias tiene y de qué manera vamos cerrando nuestro corazón por esa incapacidad o esa dificultad o imposibilidad de compartir el dolor, el trauma y el horror que nos habita. Entonces, imaginaros el sentimiento, ¿no? Estoy en contacto con un dolor muy profundo, con un trauma ancestral, innombrado, negado, rechazado por la familia en su mayor parte. O sea, es como que no existe, no se habla mucho de esto. Y yo nazco con toda esta intensidad, ¿vale? Yo lo que quiero es que primero mamá, 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 toma, toma lo que llevo encima, no lo puedo sostener, compártelo conmigo, ayúdame. Y lo que percibe la madre es, uff, esto es demasiado, esto es demasiado. Entonces, esa madre intenta controlar a ese hijo escorpiónico. A ver, cuando hay un hijo escorpiónico, evidentemente la madre también tiene mucho de escorpión, ¿no? Pero bueno, digamos que para... que va antes el huevo y la gallina, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda un poco más fácil, ¿no? Con menos dimensiones para no distraer el mensaje. Entonces, la madre intenta controlar a su hijo con sus mejores intenciones, ¿no? Pero para que no sufra, ¿no? Entonces, de repente el hijo tiene un trauma tremendo, siente algo muy intensamente, puede ser una pena, puede ser una rabia, puede ser un odio. Entonces la madre dice, no, a ver, esto no es para tanto, entiéndelo. Y empieza a razonar la intensidad emocional de su hijo. Y empieza a decirle, esto no es así, esto no es para tanto, no te preocupes, yo te protejo. Pero todo eso equivale a negar esa intensidad emocional. Entonces, durante un tiempo lo que sucede es que la madre, al evitar que el hijo sienta, es como si asumiese el alma de su hijo. Digo, madre, puede ser padre, generalmente es madre y más en esta sociedad de hoy en día, ¿no? Pero bueno, asume la emotividad de su hijo, es decir, no le permite vivir sus emociones a fondo porque no las entiende, son demasiado intensas y no están ubicadas en el ahora. Pero es que la emotividad de un escorpio no está aquí, hoy, está en el pasado, que no fue concluido, que no fue cerrado porque fue demasiado traumático. Entonces, ese chaval tiene sus brotes, pero mamá va controlando más o menos, imagínate, chaval, chavala. Se hace adolescente y cuanto más control y, por tanto, codependencia hay en esta dinámica, madre e hijo, la codependencia básicamente es que yo no vivo mis propias emociones, sino que tú te las doy a ti o tú me las coges, como puede ser esta dinámica de sobreprotección. Y, entonces, yo no siento lo mío, sino que tú sientes lo mío y quizá yo siento lo tuyo, ¿vale? O sea, nos intercambiamos el alma, por así decirlo, ¿no? Porque el alma lleva esa información emocional. Entonces, esa madre asume el alma, lleva las emociones del niño, ese niño se hace adolescente, entra en las hormonas y cuanto más codependencia hay, más olor y más sensación como... más rechaza esa madre a su hijo de repente, ¿no? O sea, es como que de repente no te soporto, ¿vale? Y el no te soporto sirve para que la madre le eche el alma de vuelta al hijo. Pero el hijo, que ha estado toda su vida sin sentir, de repente siente y mucho, ¿vale? Esta es la dinámica de codependencia. Es una dinámica típicamente escorpiónica. Esto no quiere decir que solamente se dé en escorpión, pero es donde más evidente se pone esta dinámica, ¿vale? Entonces, este chaval que de repente ahora tiene toda la carga de sus emociones, de su alma, es como, ¿qué hago, no? ¿Cómo gestiono esto? No puedo, estoy sintiendo de repente todo y llevo 12 años de mi vida, 13, 14, 15, 16, cargando, perdón, sin cargar con toda esta emotividad, sin estar en contacto, o sea, sin poder vivir plenamente esas memorias celulares del pasado porque los adultos a mi alrededor en todo momento han intentado hacer las cosas tan bien para mí, acomodándome, racionalizando y todo, que no he podido vivir todo plenamente. Entonces, eso genera una intolerancia a la frustración enorme y estos chavales de repente, de no sentir casi nada, de no llevar a sentir plenamente sus emociones, de repente tiene que sentir todo el horror de las memorias celulares que siempre han llevado encima desde cero. Se les viene el mundo encima, o sea, la sensación, el horror, la angustia, el no quepo en mí, el qué es esto que estoy sintiendo, no lo soporto, necesito depositarlo a alguien y mamá ya no lo quiere, ¿no? O sea, es, buscan relaciones donde tirarles encima sus memorias celulares. Y esto no lo hacen a malas, sino que es, ¿quién me lo sostiene? Es lo que han vivido toda su vida. Entonces, en sus relaciones de amistad, en sus relaciones de pareja, lo que hacen es, a través, por ejemplo, del hablar, de contar historias, echan encima toda esa carga emocional, toda esa mierda que le habitan. Y, o, hacen lo mismo al revés. Escuchan la carga emocional de los demás, entrando otra vez en esas relaciones de codependencia. Te echo mi mierda y yo te cojo tu mierda. Pero, el problema está que cuando hay mucha carga de escorpio, lo que va sucediendo, si un escorpio entra en una dinámica de codependencia, a ver cómo lo pongo, si un cáncer entra en una dinámica de codependencia, se monta un culebrón venezolano, porque tú, porque yo, porque tú, porque yo, ta, 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 y empiezan estas luchas y estas peleas. Si lo hace un escorpio, lo que sucede es un poco diferente. El escorpio empieza a, o sea, es como que en vez de liberar la memoria, la está llevando a la mente, racionalizando, contando esas historias, escuchando las historias del otro, y su corazón se enturbia y se llena de una energía emocional tensa, que le va alejando progresivamente de su corazón. Entonces, cuanto más entra en esa codinámica, más daño tiene. Cuanto más daño tiene, más se carga de esa energía repelente, densa. O sea, es como que más empiezan a supurar esas memorias celulares traumáticas, imagínate que fuera acné en la cara, ¿no? Si tener acné en la cara es lo mejor que te puede pasar si tienes esto, porque entonces ya no te pasa tanto de la otra manera, ¿no? Pero estás ahí con esa energía repelente, entonces la gente, o sea, tú estás como que ya no puedo abrirme a sostener más mierda de los demás porque con la que tengo ya es demasiado, porque no la he digerido nunca. Entonces lo que ocurre es que empiezo a rechazar por sospechas, empiezo a sospechar de los demás y los demás sienten esta energía de rechazo y de asco en mí y me rechazan y empiezo a entrar en una dinámica de sospecha. Empiezo a decir, mmm, este ya no, ya me cae mal porque yo no le aguanto porque empiezo a cerrar mi mundo y entonces creo un mundo donde hay de vosotros todavía me fío, sois los de mi círculo, pero de vosotros no. Si os dais cuenta tiene un puntito leonino esto, ¿no? Pero porque hay muchas, hay similitudes entre Scorpio y Leo, ¿vale? Hay muchas similitudes entre Scorpio y Leo. Entonces, rechazas a unos, pero el motivo de rechazar a esos unos es, tiene que ver con, yo lo rechazo porque como ya no puedo tragar más de lo que he tragado, que no soy consciente de que lo he tragado, o sea, tu presencia me agrede porque yo te estoy atrayendo, porque estás tú vibrando con mi terror, ¿vale? Pero entonces yo ya no puedo más porque mi cubo de basura está hasta aquí. Entonces lo que hago es apartarme de las personas como tú y como tú porque de esa manera tengo la ilusión de no tragarme más. Y es una forma de no sentir, es decir, no estoy poniéndome en contacto con mi parte sensible y vulnerable. ¿Por qué? Porque no puedo, no he aprendido, no sé digerirlo, nunca me han enseñado, nunca me lo han hecho, no me han sostenido, nadie me ha comprendido desde que nací. Entonces, esta parte vulnerable se va encerrando, el corazón se va endureciendo, las capas de energía emocional densa se van acumulando, se produce, se crea una coraza, esa coraza empuja a los demás, rechaza a aquellos que percibes como malos y entras en una dinámica muy mental, muy separada de tu corazón, muy mental, muy de, uy, este ya, ¿no? Entonces empiezo a sospechar de todo el mundo. También muy clasista, muy no me fío de nadie, muy, bueno, este... Y ya empiezo a juzgar y criticar a todo el mundo porque al hacerlo me estoy previniendo la posibilidad de exponerme a sentir más de lo que ya no puedo, ¿vale? Y esto es una pescadilla que se mete en la cola, que se mueve la cola. Entonces cada vez me alejo más, me cierro más, mi corazón se endurece, puedo llegar a puntos de muchísimo cinismo, muchísima intelectualidad y siempre en el fondo, a pesar de que puedo ser el cabrón más frío del mundo, da igual, en el fondo hay un corazón desesperado por tener una conexión emocional real con los demás, pero es mi propia vulnerabilidad la que me impide abrirme al otro. O sea, es doloroso, es una tragedia, ¿no? Entonces ahora quiero darles las pautas para poder ayudar, si este es el caso de vuestros hijos, ¿cómo podéis ayudar a vuestros hijos? Y si es vuestro caso, ¿de qué manera podéis empezar a sanar esta herida? También es importante entender que estas personas con mucho escorpio es fácil que caigamos en ciertos tipos de manipulación, ¿no? Hay, o sea, siempre, escorpio es un signo muy manipulador por estas, por la necesidad que hay de compartir el dolor profundo y la dificultad que hay para hacerlo. Entonces tú puedes ser manipulador como terapeuta, ¿vale? O puedes ser manipulador como chamán, por ejemplo, o puedes ser manipulador frío y cruel para conseguir tus fines y tener así todo controlado porque de esa manera no te hacen ponerte, o sea, evitas ponerte en contacto con ese dolor tan profundo que te habita y que te abruma, ¿no? Entonces creo que es importante entender que la manipulación per se no es algo negativo, es un talento, es un talento para manejar las energías y para controlar las personas, de alguna manera sería positivo, por ejemplo, una manipulación en la cual elevamos el estado vibratorio de un público, por ejemplo, ¿no? Eso sería una forma positiva de manipular. Pero, de todas formas, la forma ulterior de manipulación, o sea, la versión más sublimada de la manipulación escorpiónica es la capacidad para influir a los demás desde el propio magnetismo, la capacidad de desde mi energía crear una transformación y una elevación del otro sin intermediar la mente, sin intermediar los pensamientos, porque si queremos sanar profundamente la energía de escorpio, es importante que entendamos que la mente es la principal causa del problema. Cualquier racionalización o intelectualización de las emociones o de la situación que esté pasando, cualquier intento de justificar, lo que va a hacer es alienar y alejar todavía más del corazón a estas personas, ¿vale? Entonces, si tienes un hijo que este es su caso, que tiene esta energía de escorpio, lo primero es no razones con él o con ella. No intentes justificar, no intentes dar explicaciones, porque no entiendes lo que estás sintiendo, lo que estás sintiendo esa persona, ese adolescente, ese chaval, ese joven, ese niño, va mucho más allá de la razón. Es algo emocional, traumático, muy profundo, muy antiguo, que le habita y es algo que también al adulto le va a chirriar porque también lo lleva, ¿vale? Entonces, no razonarlo, por favor. En todo caso, ya que tenemos que comunicar, lo primero es no intentar no rechazar a ese joven o ese niño, ese adolescente que se está comportando de esa forma tan asquerosa, ¿vale? Porque por naturaleza tendemos a rechazar lo que nos da asco. Y es normal que un chaval así, una chavada así, genere sensación de asco. Pero hemos de ser un poco más compasivos e ir más allá del asco e incluso el odio que nos pueda provocar para no perpetuarlo, sino ser más comprensivos, entender que lo que estás sintiendo quizá no lo puedas comprender, va mucho más allá de lo que, o sea, que te escapa por completo como padre, pero sé compasivo que es tu hijo que lo quieres y que le aceptas con su dolor. Y que entiendas que esa reacción asquerosa, fea, agresiva, insultante, chulesca, manipuladora, todo eso viene del terror interno. Entonces, si rechazas ese aspecto de tu hijo, estás rechazando lo más profundo de él. Y lo más profundo son emociones muy densas, muy intensas, que si se le aceptan, lo que se convierte es en algo muy luminoso y muy bello. Entonces, no rechacemos lo más hermoso de nuestros hijos porque no comprendemos su dolor, sino intentar ser compasivo y decir, vale, te acepto con esto en la medida en que yo puedo y en la medida en que no puedes, sugiero que en frío te apartes, por ejemplo, si tu hijo está desayunando y la forma en que come te da asco, ¿vale? Te apartes, tú como adulto, como padre, antes de que esa emoción en ti se haga muy intensa, antes de que rechaces demasiado, te apartes y hagas el ejercicio de liberación de memorias celulares que te dejo aquí. Pero básicamente, lo más sencillo, si no quieres hacerlo entero, es siente esa emoción que te hace sentir, que es, ay, siento asco, siento rechazo, siento agobio. No él, sino lo que a ti te provoca, o sea, no es él es asqueroso, él lo rechazo, sino yo siento inadecuación, rechazo, yo siento lo asquerosa que fue en mi adolescencia, por ejemplo, al verlo reflejado en él. O sea, conecta con tu propia emoción, siéntela, acéptela, acéptala en ti, comprende que él te la está reflejando, porque la ha percibido en ti, y pon la intención en soltar y liberarla, ¿vale? Pues conectar con gratitud y con amor, si quieres, puedes hacerlo de la forma más sencilla posible que simplemente aceptar y liberar, puedes hacer todo el ejercicio que te dejo en el enlace abajo, o simplemente acepto, acepto, gracias por enseñarme lo que hay en mí, con compasión te acepto y ya está, ¿no? O sea, es importante aceptar. Y luego, acercarte a ese joven y darle un contacto físico, o sea, no sé, un pequeño abrazo, un tocarle la cara, la cabeza, el brazo, algo que le ayude, sobre todo en momentos que está más exacerbado, que le ayude a conectar, o sea, a entender que está conectado. Y aquí, insisto, todo esto siempre es mejor pactarlo en frío, o sea, hablar de, oye, mira, que ya sabemos que aquí en ciertos momentos sale tu hijo puta interior, que no es más que una parte de ti muy profunda, herida, que refleja tus antepasados, o lo que sea, ¿no? Se habla así con los niños, porque ellos lo entienden mucho mejor que los adultos. Y dice, pero cuando vuelva a salir, quiero que sepas que estamos ahí por ti, y en la medida de lo posible, de lo que podemos, porque claro, cuando sale, se activa mi hijo puta interior, entonces es más difícil conectar, pero en la medida que pueda, quiero mostrarte que estoy ahí por ti. Entonces voy a, no sé, te voy a coger el brazo, o te voy a dar la mano, o te voy a dar una caricia, y este gesto voy a intentar dártelo para que tú sepas que estamos allí contigo, ¿no? O sea, el contacto físico. Entonces, lo dicho es, no razonar, dar contacto físico, liberar la memoria en ti, también se puede, en vez de razonar, se puede simplemente poner en evidencia, pero cuando está tranquilo primero. O sea, primero hay que dejar que la emoción suba, y luego permitir que baja un poco, o sea, darle un poco de espacio. Puedes ayudarle que, habilitando un espacio para él, en un adolescente idealmente su habitación para él solo, pero si no, pues un rincón de pensar, un cuartito, algo que haya en la casa donde cada miembro pueda ir a sentirse y bajar su propia emotividad. Porque es importante que aprendamos a ser autónomos en nuestra intensidad emocional, y no a cargarlo sobre otros, ¿vale? Entonces, aquí ahora continúo con cómo, si es el caso de adulto, qué es lo que tienes que hacer, pero bueno, se solapa un poco también, ¿no? Entonces, en el caso del adulto, como iba diciendo, es importante que podamos gestionarnos y sostenernos a nosotros mismos. Entonces, aprender autonomía emocional, aprender a sentirte a ti mismo, es fundamental. ¿Cómo puedes aprender a sentirte a ti mismo si durante parte de tu vida han asumido tu alma y luego no has aprendido a digerir tus propias emociones? Pues en el fondo es muy sencillo, es aprender a ver, aprender a sentirla, y sentir las cosas pequeñitas. Sé que se considera poco elegante, ético, espiritual, etc., etc., el montar un pollo por algo pequeño, pero no estoy hablando exactamente de eso. Yo lo que estoy diciendo es sentir las cosas pequeñas antes de que tengas la necesidad imperiosa de reaccionar porque no lo puedes sostener y se lo tienes que tirar a alguien. ¿Cómo se lo tiras a alguien? Vomitándole encima de tu problema, lo que te está pasando, echando culpa, ¿vale? Entonces, antes de que suceda todo eso, detecta las pequeñas emociones en ti. Por ejemplo, se me estropea el móvil y siento frustración. Entonces, muchas veces dicen, bueno, yo estoy por encima de esto, no me voy a agobiar porque el móvil está estropeado, por algo será paz y amor, ¿no? Entonces, ahí has perdido la oportunidad para sentir una emoción en grado pequeñito. Si no lo haces, esa emoción te va a ir persiguiendo todo el día, ahí va detrás, ¿vale? Toda la semana, y de repente llega un día y ya haces, y saltas y le echas a bronca a alguien porque has tenido 50 oportunidades para sentir una emoción así y no lo has podido hacer, no has podido gestionar, no lo has visto, ¿vale? Entonces, trata de prestar atención a esas emociones, a esas pequeñas frustraciones, a cuando estás en el tráfico, en la cruz del supermercado, a cuando, no sé, alguien te llama y te dice algo y lo malentiendes y en el primer momento es como, ¿qué me está diciendo? O sea, todas esas pequeñas cositas del día a día es donde podemos aprovechar para empezar a ser más sensibles de nuestras emociones. Evidentemente, cuanto más atención prestes a esas pequeñas emociones, más sensible te vas a hacer. Entonces, vas a tener que aprender a gestionar esa sensibilidad. Lo bueno es que puedes empezar a hacerlo desde niveles más sútiles. Entonces, cuando empiezas a sentir más cosas, lo que tienes que hacer es sacarte a pasear. Esto quiere decir poner movimiento a tu energía, hacer el ejercicio de memorias celulares, es estupendo, siempre con emociones pequeñas. Yo todo el trabajo que os propongo siempre es con emociones pequeñas de situaciones irrelevantes. Yo trabajo con la gente, no con sus dramas. A mí me vienen a consulta y yo no quiero que me cuenten sus historias, porque no es ahí donde se puede trabajar. Yo quiero que me cuenten pequeñas cositas en el día a día y trabajamos desde un lugar donde no hay carga emocional. Si hay carga emocional, no. La mente está desconectada, estás totalmente en el ego y fuera de tu cuerpo. No se puede trabajar nada. Se tiene que trabajar cuando todavía estás cerca de tu cuerpo. Entonces, siempre trabajar con las cosas pequeñitas e insignificantes. Y entonces, cuando empiezas a notar un poquito de emoción que sube, que agobio, rabia, incomodidad, nerviosismo... Uy, esto está subiendo. Antes de que sube demasiado, te pones en movimiento. Por ejemplo, te vas a dar un paseo, pero no para que te provoque alivio o hacer deporte. Si buscas alivio en el deporte, en el paseo, en limpiar, por ejemplo, limpiar también está muy guay porque te puede limpiar si lo haces desde la conciencia de que me estoy poniendo en movimiento porque la energía se está estancando en mí, es prácticamente una meditación. Es genial, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que te ayude a digerir y poner en marcha esa energía que se está quedando acumulada dentro y le das una salida. Pero si consigues alivio a la hora de hacer ese movimiento es que es tarde. Es que ya has permitido que esa energía se acumule demasiado, ¿vale? Pero lo que quiero que lo hagas cuando todavía está muy suave esa energía. Evidentemente, no lo vamos a hacer bien a la primera, pero practica. Practica para ser cada vez más sensible a cómo funciona tu cuerpo, cómo se gatilla y darle ese movimiento. Y luego lo otro que es muy importante es para conectar con tu corazón. Entonces, para conectar con el corazón, y esto se liga un poco al tema de la autonomía, lo que tenemos que aprender a hacer es elegir todo lo que me sienta bien y todo lo que no me gusta. Todo. Pero desde las cosas más chiquititas, ¿vale? Elijo este vaso en vez de este. Elijo este postre en vez de este. Elijo este trocito en vez de este. O sea, empieza a elegir cosas que te gustan y que te dan placer desde las cosas más insignificantes y pequeñas. Si me pongo a elegir me gusta este coche y no me gusta este coche, es demasiado grande, no lo voy a elegir bien. Si me gusta, quiero salir con este chico o con aquel, no. Esas cosas son demasiado importantes, demasiado fuertes. Incluso, a veces, es que no sabemos ni elegir en el menú de mercado, cuando vamos a un restaurante. Si voy a un restaurante, ¿qué quieres? Ay, no sé, elige tú, ¿no? Elige tú. No que elija el otro por ti, ¿no? O sea, aprende a elegir todas las pequeñitas cosas, ¿no? Ahora mismo que me sienta bien. Esto, pues cojo esto. Ahora mismo esto nos apetece. Incluso la gente y la compañía y lo que te dicen. Me está nutriendo lo que me están contando. Sí o no. Si no me nutre, oye, vamos a cambiar de tema o me voy. No le digo, evidentemente, con educación. Si todo esto lo hacemos desde un grado pequeño, lo vamos a hacer con educación. Si todo esto lo hacemos desde un momento donde no hemos sido conscientes de cómo se acumula nuestra emoción, pues evidentemente va a estallar y va a ser agresivo, no asertivo, ¿vale? Y, por último, es muy importante, como iba diciendo al principio, en este 2020, para Scorpio, el abrirse, el abrir el corazón y abrir a intercambiar con los diferentes. Entonces vamos a ver muy claramente de qué manera tenemos esos pensamientos sospechosos, paranoicos de tal, fíjate, porque tal, porque este, no me fío, ¿no? Entonces ves a alguien y dices, no me gusta su actitud y tal, y ya empiezas a juzgarlo y empiezas a destriparlo y empiezas a decir, nada, ya sé cómo va este, porque lo veo venir, porque no sé qué, y anticipas que no es el tipo de persona con la cual quieras trabajar, entonces todo es muy como, este, lo tienes cruzado enseguida, analizado, o sea, todas estas actitudes lo que va a hacer es que nos van a cerrar las puertas a todo el potencial de colaboración que tiene que aparecer en nuestro futuro cercano, ¿eh? Entonces, no te cierres las puertas sospechando a otros, sino que observa cómo tu mente rápidamente se va a esa sospecha, a ese terror, a ese, mmm, no me fío de ti, porque si yo pienso así, ya lo tengo muy claro, y que luego eso te lleva a vomitarle a otros lo que no puedes soportar de aquel, fíjate lo que me ha pasado con ese, tal, no sé qué, no sé cuántos, generando círculos cerrados que te impiden abrirte para co-crear lo nuevo que vienes a co-crear de manera magnética, ¿vale? Entonces, si quieres sacar el magnetismo escorpiónico que se parece a Leo, o sea, ese brillo interior que activa tus talentos, que están implícitos en esas memorias celulares, pero que con la codependencia solamente nos relacionamos desde el dolor y no desde los talentos, si lo que haces es activar ese magnetismo y esos talentos en ti, automáticamente activas los talentos en los demás, y de esa manera empezamos a relacionarnos acuarianamente para co-crear un nuevo mundo mejor, ¿no? Entonces es tan importante esto, para ti egoístamente y para todo el mundo, que entendamos bien cómo sostener esta energía de escorpio, entonces seamos más compasivos, comprende si te pasa a ti esa tendencia a la sospecha de la paranoia y cuando seas consciente de ello, dale la vuelta y empieza a ver, vale, no, no quiero cerrar mis puertas, te dices, quiero abrírmelas, voy a dar una oportunidad, voy a ver qué pasa con esa persona, y oye, si te la pega, que tampoco pasa nada, tienes que tener la experiencia, escorpio, esté en la experiencia, si te la pegas porque tenías una memoria celular que resuena con eso, ten la experiencia, ¿vale? Así que te invito a ser menos, sospechar menos de los demás, observar tu juicio, tu crítica, ser compasivo con tu juicio y tu crítica y entiende que viene del terror y del miedo a sentir demasiado, haz un trabajo personal con tus propias memorias celulares y empieza a abrirte a la posibilidad de colaborar con personas que quizá a priori jamás se te había ocurrido abrir esa puerta, explórala, conecta con esas personas, abre esa puerta, observa lo que hay, si tú estás más liberado en ti de esas memorias celulares, la cosa va a fluir, y si no, si tú has hecho ese trabajo de elegir lo que te gusta y lo que no, tu corazón enseguida va a decir, creo que no es por allí porque no me vibra, pero no es, no me vibra, sospecho, no, es como, no se da, no, a ver esta otra, uy, esto me da alegría, ¿vale? porque el corazón, nuestro corazón es nuestro radar interno, es lo que enseguida nos dicen, ah, esto sí, esto no, entonces con Scorpio hay que despejar todo este corazón, despejarlo mucho, ¿vale? para dejar de sospechar así que bueno, os dejo con todos estos consejos sobre la maravillosa energía de Scorpio os invito a profundizar más en ella, leer el libro este de Mark Walling y cuando tenga mi libro, la segunda parte de vivir desde el ser preparada, que ahí he escrito extensamente también sobre las memorias celulares y sobre el bebé interior y pues tengo muchas ganas de, me quedan dos capítulos nada más de libro por escribir, tengo ganas de tenerlo ya publicado y que podáis leerlo y disfrutarlo y crecer con ello y bueno, nada, si te gusta lo que comunico, pues oye, sígueme, me encantaría también quiero dejar estos comentarios y cómo lo sientes, cómo lo percibes me puedes seguir en mi página web, vivirdeselser.com, en Instagram, en Facebook, en este canal de YouTube también estoy, tengo un canal de Telegram y lo que hago es continuamente compartir pues todo lo que yo voy percibiendo, sintiendo, de la energía del momento de cómo se están activando las diferentes emociones y sensaciones y dando consejos simples, sencillos, desde lo pequeño para poder, de manera casi mágica ir superando todo eso y que puedas sacar tu mejor versión para que entre todos podamos co-crear un mundo mejor nos vemos